Se preparan y partieron, alto en Oliver en el primer lugar, el segundo puesto para Kitus, tercero por fuera Red Black. Este a corta distancia, Red Black queda en el primer lugar, segundo se ubicó Rey de Diamante en el tercero Kitus, el cuarto para Salam Aleikun en el quinto el Imparable, en el sexto Fogueado, segundo el séptimo para Llamada de Alerta, curva de los 900 en el séptimo Venus ante penúltimo Kering, penúltimo Canibalpe en el último a cuerpo y medio, alto en Oliver, sigue la primera ubicación, Red Black con leve ventaja sobre Rey de Diamante, el que pasa al primer lugar, sacó pescueso de ventaja sobre Red Black, ya están girando la última curva, hacen el ingreso a tierra derecha, en el tercero la favorita Salam Aleikun en el cuarto para Kitus, en el quinto el Imparable, el sexto llamada de alerta en el séptimo Venus, octavo Fogueado, segundo noveno Kering, penúltimo Canibalpe en la última ubicación, alto en Oliver, cuando quedan 400 metros de carrera, galopando, pasó la favorita Salam Aleikun al primer lugar, se distanció dos cuerpos de ventaja sobre Red Black, en el tercero es para Kitus, últimos 200 metros con los colores del Don Elías, comenzó a ampliar ventajas, Salam Aleikun a dos cuerpos, Kitus pasó al segundo, tercero Red Black, cuarto el Imparable, quinto llamada de alerta, sigue muy fácil con la victoria asegurada, no pierde más, la favorita Salam Aleikun se queda con el triunfo, el segundo puesto es para Kitus, tercero Red Black, en el cuarto el Imparable, el quinto lugar es estrecho, define por dentro llamada de alerta y Alton Oliver en el séptimo lugar, quedó Canibalpe, altepenúltimo Rey de Diamante, penúltimo Kering en el último lugar, Fogueado, segundo. ... ... ... ¡Suscríbete! Cuando quedan 400 metros de carrera galopando, pasó la favorita Salam Aleikun al primer lugar, se distanció dos cuerpos de ventaja sobre Red Lag, el tercero es para Kitus, últimos 200 metros con los colores del Don Elías, comenzó a ampliar ventajas, Salam Aleikun a dos cuerpos, Kitus pasó al segundo, tercero Red Lag, cuarto el imparable, quinto, llamada de alerta, sigue muy fácil con la victoria asegurada, no pierde más, la favorita Salam Aleikun se queda con el triunfo, el segundo puesto es para Kitus, tercero Red Lag en el cuarto, el imparable, quinto lugar, ese estrecho define por dentro, llamada de alerta y Alton Oliver... ¡Suscríbete!